¿Qué tal? Llegamos a las 12 y 6 minutos de la mañana, nos vamos a ir en directo al hospitalillo para conocer los detalles de la presentación de la exposición con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Carmen. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias a todos los medios de comunicación. Estamos aquí hoy para presentar la inauguración que se realizará mañana, viernes a las 18.30, ahora aquí en el hospitalillo de la Misericordia, a las 18.30. Bueno, pues esta exposición es una antesala a la próxima coronación canónica de Nuestra Señora Virgen del Carmen, que será el próximo 26 de octubre. En especial le voy a dar las gracias a las personas que me acompañan, a Belén Aro, que es la hermana mayor de la hermandad de Nuestra Señora del Carmen, a Martín Zamora, que es el comisario de la exposición, y también de aquí le damos un mensaje, pues sí, un saludo a nuestro capellán, don José Sánchez, que le ha sido imposible de asistir. Primero quiero empezar dando un agradecimiento especial a Martín por su gran labor, ya que es el encargado de esta organización, y contactar con los diversos artistas participantes, así como esa excelente gestión en la planificación y montaje de esta exposición. Esta exposición, que como hemos dicho anteriormente, se presentará mañana viernes 13 de septiembre a las 18.30, y estará disponible hasta el próximo día 11 de octubre. También, resaltar que además, que podremos apreciar en ellas unas imágenes preciosas de vírgenes del Carmen, de pintores andaluces, imágenes que estarán puestas a la venta, que además que esa venta, un 20% irán destinada a la obra social de la hermandad, que lleva a cabo con motivo de nuestra próxima coronación. Sin más, yo le voy a pasar la palabra a la hermana mayor, a Belén, y a Belén le pasará la palabra para que nos termine de contar todo de esta preciosa exposición. A Martín. Bueno, yo puedo añadir ya poco, yo lo único que quiero dar es los buenos días, y dar gracias a todos por estar aquí, acompañarnos en este día también importante, que es un día más importante de la coronación. Y nada, dar personalmente las gracias a Martín por estar siempre disponible para esta hermandad, que es su hermandad. Y gracias a los pintores que han querido exponer sus pinturas en esta exposición, que creo yo que vamos a tener bastante éxito, y sobre todo, que esas ventas, el 20%, sea destinada a la obra social de la hermandad, para cubrir lo que tenemos en proyecto, lo que ya mismo va a llegar. Y nada, y yo sobre pintura ya no entiendo, eso ya es Martín, que es el que sabe más de esto, le paso su palabra y que le explique cómo va a ser el desarrollo de esta exposición. Y gracias a todos. Muy buenas a todos, gracias Yolanda y gracias Belén. Voy a explicar un poco de lo que va a ir la exposición Regalitas Mareas, cuyo nombre hace alusión a la realeza de María. Para esto se ha reunido a un selecto grupo de artistas que vienen de toda la geografía andaluza y que además son realmente desconocidos en el ámbito artístico en el mundo de las cofradías. Y bueno, cada uno de estos con su obra ha querido plasmar desde su punto de vista todo lo que envuelve a la devoción carmelita, tanto a nivel estético como en el significado de la propia obra. Con la exposición se han querido lograr tres objetivos, de los cuales el primero es divulgar la coronación canónica de nuestra patrona a través de la obra de estos artistas, muchos de ellos conocidos tanto a nivel nacional como otros a nivel incluso internacional. Divulgar la labor de estos profesionales que nos ofrecen y que sin duda es un regalo tanto para la hermandad como para la ciudad de Marbella, ya que todo lo que sea apoyar el arte y la cultura sin duda es positivo. Y por último se le ha querido dar el enfoque caritativo, que como bien se ha comentado antes, la obra va a estar a la venta para todo aquel que quiera adquirirla y parte del beneficio pues irá para la obra social que está llevando la hermandad con motivo de la inminente coronación canónica. Así que muchísimas gracias a todos, os espero que vengáis y que disfrutéis de la Virgen del Carmen a través de la visión de estos artistas. Bueno, pues vamos con más cosas, vamos a hablar ahora de ajedrez, es un momento para elegir las actividades extraescolares de los más pequeños, continuar con las que teníamos o iniciar alguna otra nueva. Hablamos de ajedrez, es una actividad que les ayuda muchísimo y potencia desde luego muchas cualidades. Francisco Romero es el presidente de la asociación Marbella Chess Club. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Estupendo. Bueno, tú siempre muy en positivo, siempre muy arriba. Exacto, como debe ser. Como debe ser. Bueno, pues reiniciáis vosotros también la actividad, ahora lo vais a hacer con una actividad ajedrez para todos, bueno, para todos los que sepan algo de ajedrez. Sí, efectivamente, la actividad que arrancamos en el curso es una actividad de acercamiento generalmente a todos los públicos que tienen un mínimo de conocimiento y lo que tratamos pues es de elevar, de elevar, de perfeccionar a todos los que participen de alguna forma y que vean un poco el ambiente que se genera a través de nuestro club. Esto será el 13 de septiembre en el Palacio de Congresos. Sí, correcto. ¿Edades destinado a qué público? Pues desde la ajedrez infantil, 5 o 6 años, ya hay niños que saben jugar las piezas, incluso a los 101. Si hay alguien de 102 lo aceptamos sin problema. Realmente lo bueno del ajedrez es que más allá de la edad lo que se mira es un poco el nivel de conocimiento. Y ahí está lo interesante, poder intercambiar lo que sabe uno con lo que sabe el otro. Y si después están los monitores por allí que pueden dar algunas indicaciones de cómo mejorar un poquito el proceso, pues estupendo. La mayoría de los que participan con vosotros en estas actividades están dentro del club, pertenecen o también se acerca gente que directamente quiere mejorar o conocer técnicas. La verdad es que este año, en la experiencia anterior que hemos tenido, sí es verdad que una parte importante fue una parte del club y de la escuela, pero no han visitado. alumnos de otros colegios, de otros clubes, incluso viajeros que han estado por la zona, se han acercado a ver cómo era el evento. O sea, realmente lo que también estamos buscando es un poco llamar la atención y de alguna forma levantar la voz sobre estas nuevas tecnologías que nos están invadiendo y decir, hey, tenemos aquí un juego milenario que nos ha acompañado hoy siempre y que tiene mucho que aportar aún todavía, especialmente en meter frenos. En esta sociedad de estrés, de velocidad punta que tenemos, el ajedrez te dice, párate un poquito, reflexiona, qué tengo delante y cuál es mi mejor jugada. Qué importante eso que dices, porque muchos padres están en contra de que los niños pasen mucho tiempo con las tablets, con los móviles, pero claro, son ellos los responsables, al final, de dejarles esa herramienta durante muchas horas. El ajedrez precisamente ayuda a la concentración y a muchas otras cosas más, ¿no? El ajedrez es fantástico. De hecho, hace poco hemos hecho un experimento, entramos en un edificio donde el salón daba a un pasillo externo y fuimos despacito a eso de las nueve y media de la noche, como dejando ver lo que cada familia estaba haciendo en el salón, con consentimiento de las familias, previamente. Y nos dimos cuenta de que a esa hora los padres, bueno, dicen, no toques el móvil, no toques la tablet, pero eran precisamente los padres los que estaban con el móvil, con las tablets. Y de hecho, lo que nos llama mucho la atención es la actitud corporal que tienen cuando tú estás mirando al móvil o cuando estás mirando a la tablet, totalmente hacia abajo, enfocado e incorvado, cuando precisamente la actitud corporal ya denota mucho el proceso de pensamiento que luego va a tener. Todo eso lo trabaja el ajedrez, tanto las emociones como a nivel mental. Y te está diciendo que en base a cómo gestiones esas emociones y ese proceso mental va a tener un proceso y un resultado. Bueno, pues Francisco, vamos a hablar de lo que supone el ajedrez precisamente para todos, para los chicos, para los adultos, pero nos vamos a ir ahora a Pekín. Nos vamos a ir a Pekín porque la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, está invitada al Foro Internacional de Mandatarios de la Conferencia Regional de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas y nos va a atender. Ángeles Muñoz, hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada de estar tan lejos y tan cerca con vosotros. ¿Qué tal? Bueno, allí buenas tardes. ¿Cómo ha mostrado Marbella su oferta y cuál ha sido la recepción? Bueno, la verdad es que para nosotros formar parte de la Conferencia Mundial de Ciudades Turísticas era importantísimo. Llevamos tres años trabajando. Fijaros que son 250 ciudades, 90 países, las principales instituciones a nivel turística y ahora celebran en Pekín este 25 congreso anual y hemos suscrito además un convenio para que el siguiente año, en el 2025, se haga en Marbella. O sea, imaginaros para la proyección de una ciudad como la nuestra donde tenemos hoy en este Palacio de Congreso hay más de 400 mandatarios, instituciones y creo que ese es el objetivo que nos hemos marcado. Puede ser que nuestro destino, el destino turístico de Marbella tenga el reconocimiento a nivel internacional que nos merecemos. Ha sido difícil, no ha sido nada fácil porque es verdad que ya podéis imaginar la competencia que hay a nivel turístico. Estamos muy satisfechos de todo el trabajo previo y de haber podido culminar con esta firma de este convenio para el próximo año. Bueno, pues el próximo año seremos nosotros los que lo recibamos. ¿Qué supone para Marbella este público, este segmento? Bueno, tener en cuenta que no es solamente el mercado chino, que ya de por sí es importantísimo. Estábamos hablando de un volumen y de un estatus con un gasto medio importantísimo de aquellos que viajan y, por lo tanto, tienen interés en conocer otros países. Fijaros que Barcelona y Madrid llevan mucho tiempo trabajando en el mercado chino y, por lo tanto, son ciudades absolutamente reconocidas. Nosotros tenemos que intentar ampliar ese espectro y que, por lo tanto, el turismo de congresos o el turismo de calidad ayuda más nuestra ciudad. Pero es que aquí no solamente está representado el turismo chino, es que, como decía, es la conferencia mundial. Por lo tanto, hemos tenido a lo largo de esta semana diferentes reuniones con sectores que son muy potentes a nivel de lo que es esa promoción, con entrevistas, con revistas especializadas. Al final, el que amar vella la posición en el mismo nivel que Ciudades estaba aquí, dando la conferencia a la misma vez la vicealcaldesa de Londres o el alcalde de Turín, o sea, mandatarios de todos los niveles, del continente africano, europeo, americano. Para nosotros, yo creo que ese reconocimiento es lo que, si queremos alcanzar nuestro objetivo, que es tener un turismo donde los 365 días del año podamos tener ese punto y esa conexión, sobre todo, además, teniendo en cuenta que acaba de anunciar el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que vamos a seguir incrementando las ofertas de vuelos directos, ahora desde Pekín, vuelo directo con Andalucía. Tenemos que ser a Málaga, pero, definitiva, con Andalucía. Yo creo que eso nos posiciona muy bien. Porque, al final, lo que quiere un turista es, primero, tener buenas sensaciones, que el destino tenga y sea transversal, que sea para toda la familia. Nosotros podemos ofrecer, pues, el destino gastronómico, cultural, el destino saludable, un destino de compras, un destino que toda la familia puede disfrutar y necesitan también que sea fácil el acceso. De ahí que esa noticia de esos 25 millones de viajeros al Ayuntamiento, Polona, al aeropuerto de Málaga, a nosotros nos dé, bueno, pues, la posibilidad que estamos viendo, ¿no? Muy buenos datos turísticos. Claro, esto es muy importante, esos tres vuelos directos desde tres ciudades andaluzas, entre ellas Málaga, con Pekín y Shanghái, lo que agiliza, ¿no? De una manera muy importante estas visitas. Bueno, un público con alto nivel adquisitivo, que cuadra muy bien con Marbella, con estancias de unos 10 días, ¿no? Si tienes más, es que las distancias son, o sea, no sabéis lo duro que es llegar hasta aquí, ¿no? Porque al final, cada uno tiene el vuelo directo, con lo cual tienes que dar un salto. El problema son las conexiones, con una estancia en el aeropuerto, una espera larga, con lo cual, cada uno, si te tiras más de un día viajando para llegar y un día viajando para volver, al final necesitas, por lo menos, tener una estancia larga. De ahí que nosotros estemos vendiendo que el sitio ideal para poder afincarse es Marbella, con posibilidad de poder ir a alguna oferta cultural, como puede ser Granada, como puede ser Sevilla, como puede ser Ronda, pero que esté su base en Marbella y que con esa oferta que tenemos a nivel hotelero, que es de primer nivel, pues que puedan disfrutar de esos días, ¿no? Nosotros estamos preparando, o sea, está trabajando en una agenda muy intensa a lo largo de lo que va a ser ese congreso del 2025, ya que espero que sea una realidad. Muchos mandatarios se han dado cita precisamente en este foro, pues para hablar... También el alcalde de Pekín, que por supuesto le he dicho que tiene que venir, porque también es una figura importante, pero como bien dices, hemos tenido, pues, en fin, la máxima representación. Máxima representación internacional, mundial. ¿De qué otros temas se han hablado en este foro? Sobre todo de sostenibilidad, que yo creo que es algo que en verdad que nos preocupa a todos los que nos dedicamos al turismo, ¿no? Lo hemos visto últimamente, el tema de la sostenibilidad, cómo un destino es sostenible, ¿no? Cómo una industria turística, donde la actividad económica es tan potente, cómo puede hacerse que ese destino sea sostenible. Nosotros hemos explicado cuál es el objetivo que nos marcamos desde hace mucho tiempo, intentando romper la extracionalidad, y que por lo tanto los servicios que ofrecemos no sean absolutamente elevados en verano y que después nos quedemos con una plantilla y unos servicios que están sobredimensionados en el resto del año. Cómo hemos apostado por el turismo residencial, que complementa el turismo vacacional. Cómo hemos apostado también por el turismo de congresos, que como todo el mundo sabe, el MAIS, que es el turismo de congresos, de convenciones, también lo hace en temporada baja, y eso a nosotros nos viene muy bien. Cómo hemos apostado por el turismo de deporte. La TECA ahora tenemos en Marbella, pues también en el 2025, el Ironman a nivel mundial, ¿no? Acabamos de tener la Solfen también a nivel mundial, que yo creo que focaliza, ¿no? El deporte también es una ciudad como Marbella. Por supuesto, como en el tema de sensaciones, que es lo que ahora mismo la gente quiere, pues tenemos una astronomía de primer nivel, una oferta wellness que también nos hace ser muy competitivos. El tema de la sostenibilidad ha sido donde todo el mundo ha insistido y ha visto qué es lo que hace cada uno de esos destinos y después, evidentemente, qué supone la cultura, qué supone todo lo que tiene que ver con ese arraigo como ciudad. Yo creo que es una experiencia única. Bueno, se habla mucho de sostenibilidad, pero es cierto que hay que darle un contenido real, ¿no? Bueno, mantenimiento de los mercados, los que tenemos, se están abriendo otros nuevos. Este es muy atractivo, muy importante para nosotros. Alcaldesa, ¿cuál es el siguiente reto? Bueno, pues tenemos que ir consolidando, porque es un gran esfuerzo. O sea, yo desde aquí le quiero dar las gracias al enorme trabajo que esto lleva detrás. O sea, a Laura de Arce, que por supuesto está aquí conmigo como directora de turismo, a todo el equipo. O sea, nosotros ya tuvimos una reunión el año pasado, que estuvimos concretamente en China. También nos reunimos con ellos cuando estuvimos en Londres, porque aquí la competencia para poder, por ejemplo, atraer el Congreso que nos llevamos a Marbella ha sido, bueno, pues como el mejor destino europeo, que por supuesto también lo he dicho, que nos han dado el mejor destino turístico europeo en el 2024 y que la Liga Árabe también nos ha reconocido como destino de honor. Porque todo eso lleva mucho detrás. Hay que seguir consolidando, hay que seguir apostando, hay que seguir focalizando donde queremos estar. Yo creo que el destino turístico de Marbella tiene que ir siempre a donde nosotros tenemos más credibilidad, que es en la excelencia, que es en la calidad. Y por lo tanto, ahí vamos a estar. Seguiremos trabajando en esa dirección, pues porque ya lo daremos. Los datos turísticos han sido muy buenos. Han sido muy buenos a nivel internacional. Hemos tenido un incremento de visitantes internacionales que ha compensado la disminución que hemos tenido en los visitantes nacionales. Pero hay un dato importantísimo y objetivo, y es que el retorno a la ciudad ha sido mayor que en el año 2023. Que el tema de empleo ha ido como nunca, hemos tenido los mejores datos que nunca ha tenido en nuestra ciudad. Y creo que esa es la dirección que nos hemos tenido que marcar. Como decía, no es fácil que nadie piense que estar aquí y haber suscrito ese convenio ha sido coser y cantar, que detrás hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y desde aquí, bueno, pues la gratitud a todos los que lo han hecho posible. Pues comienza ya la cuenta atrás, precisamente para albergar este congreso al que van a asistir. Bueno, 90 estados, 250 miembros. Es, como decía, algo complejo de organizar. La fecha prevista es otoño, ¿no?, de 2025. Es otoño, sí, sí, sí. Pero tengo que decir que ha levantado un poquito de envidia, ¿eh? Me decía el alcalde de Atenas, en fin, y aquí en general, que, oye, qué bien que Marbella lo organice, pero ha habido algo especial, ¿por qué Marbella y no otro sitio? Entonces, creo que es bueno que todos esos visitantes y sobre todo participantes, los que forman parte del foro, esos 250 alcaldes, alcaldesas, representantes de la ciudad, porque también hay, como decía, países e instituciones, pues vean y comprueben que Marbella va a estar en otoño y que va a ser el nombre ligado a esta federación internacional, federación mundial. La organización del congreso ha sido y está siendo impresionante. O sea, yo creo que Marbella, que también es bueno, porque hemos podido comprobar de primera persona la digitalización, la innovación, o sea, la preparación que tiene un congreso de esta naturaleza, pero también os tengo que decir que tenemos recursos y tenemos equipo para poder hacerlo mejor que Pekín. Yo creo que ya le decíamos que vamos a tener un programa atractivo que haga que tengamos una rentabilidad, pues como ha sido, por ejemplo, la Solgen, que, como sabéis, ha tenido un incremento en el número de visitantes americanos. Pues espero que también en este caso tengamos un incremento del resto de los países a nivel mundial. Bueno, pues una gran noticia con la que hoy vamos a cerrar el programa. Por cierto, ¿qué temperatura hace en Pekín y qué ambiente se respira? Pues mira, es una ciudad con muchísima polución. Yo tengo que decir que cuando he hablado he dicho la maravilla que tenemos de clima y que además tenemos una ciudad que es la envidia porque tenemos un medio ambiente y una calidad de aire la mejor que se puede tener. Porque es verdad que es una ciudad densa, que es una ciudad con mucha contaminación, polución. Por lo tanto, es gris. Nos llovió un día, no está mal de temperatura. En fin, también te tengo que decir que como estamos en los despachos, en Contra la Estrategia hemos hecho una entrevista aquí con una revista especializada de palacios de congreso y de congresos que venía de Madrid. O sea, que el nivel y la calidad de los aquí existentes es potente. Tuvimos también una entrevista en la televisión nacional china, que eso también tiene recorrido, que al final estamos entrando en la vida y el nombre de Marbella empieza ya a sonar a nivel internacional y mundial. Pero como os decía, aunque no hemos tenido mucho tiempo para poder disfrutar, el tiempo no es que esté muy allá. Tengo que decir. O sea, mañana regresaremos, pero es verdad que con el tema de la diferencia horaria y sobre todo en el tema de un día de viaje, bueno, la semana que viene estaremos ya plenamente operativas en Marbella. Bueno, alcaldesa, le iba a decir, no sabemos lo que tenemos, sí sabemos lo que tenemos, desde luego, y hay que aprovecharlo. Muchas gracias por atendernos. Nada, encantadísima de estar con vosotros. Y como os decía, os seguiremos dando noticias, porque son muy buenas noticias para la ciudad. Así que encantada de estar con Televisión Marbella, desde tan lejos y como os decía, desde tan cerca. Estupendo, muchas gracias. Buen viaje de vuelta. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, pues esta era la noticia de hoy. Marbella va a albergar en 2025 este foro importante internacional. Bueno, y vamos a cerrar, porque estábamos hablando del ajedrez importantísimo, decíamos, para la habilidad, para mejorar las capacidades de los niños. Tenemos este ajedrez para todos el próximo 13 de septiembre. Exacto. La actividad del club ya empezó antes, ¿no? El día 9. El lunes 9 empezamos con la escuela. Tenemos ahora una semana de puertas abiertas y ya la próxima semana empezamos con el calendario oficial de la escuela. El calendario de competiciones, ¿no? De competiciones, de talleres, los colegios, visitas. O sea, el catálogo amplísimo, sí que es verdad, que nosotros empezamos, perdón, en octubre empezamos un poquito despacio y luego ya subimos revoluciones hasta final de año. Y, bueno, el catálogo de eventos que se nos viene encima es amplísimo. De hecho, nuestros alumnos cada año van sumando edad, van sumando experiencias y a los eventos a los que se presentan son cada vez más importantes. Los retos son más potentes. Los retos son ambiciosos. Bueno, Francisco, para quien no haya jugado nunca al ajedrez, aquellos padres supongo que muchas veces viene de tradición familiar, ¿no? Quien juega quiere que su hijo juegue o le enseña, pero quiere, bueno, de alguna manera perfeccionar. ¿Por qué tenemos que recomendar el ajedrez? El ajedrez trabaja de fondo el cálculo, la atención, la memoria y especialmente previene los casos de generación cognitiva como son los del Alzheimer, casos tan graves. Incluso la demencia senil también. Yo creo, o sea, a día de hoy el ajedrez es altamente recomendable. La toma de decisiones, la calidad de la jugada se lleva luego, se transpola a tu día a día y que hay algo más preciado que pararse en esta sociedad de alta velocidad, detenerse un poquito, ves que tienes delante y elegís la mejor jugada. Eso te lo está dando el ajedrez. Eso te lo está dando el ajedrez y esta asociación, este club, que está haciendo un trabajo fundamental, así que si os apetece, ajedrez para todos, tiene un precio simbólico. Sí, simbólico. Son tres euros y la totalidad de los beneficios está destinada a sufragar los gastos de material para seguir comprando y seguir ampliando. Bueno, pues que tengáis una buena temporada. Pues muchísimas gracias. Seguiremos hablando seguro. Seguro que sí. Muchas gracias. Pues toca decir adiós, así que mañana nos vemos a partir de las 10. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!